¿Qué es lo que quieres hacer o lo que estás haciendo nuevo o qué es lo que quieres hacer con tu marca este año en todo este tema del contenido? Híjole, amigo, ahí te va. Yo llevo siete años ya streameando, o sea, ya es un chingo, un chingo para mí. O sea, de mi vida, 24 años, siete años que hayan dedicado en stream, duelen un poquito, ¿sabes? O sea, porque la gente a lo mejor no lo nota a simple vista, pero a mí me pasó en el último extensible que hice. Hace cuenta, güey, o sea, yo estaba aquí en stream, tranquilo, pasaron de la nada la semana, salgo y mi novia me dice como todo lo que había pasado en esa semana y yo ni puta idea. O sea, salí, ya habían repavimentado la calle allá afuera, ya por alguna razón ya había cinco personas nuevas viviendo en el edificio, o sea, y es un edificio chiquito. O sea, a lo que voy es que te pierdes mucho de los entornos que acostumbras, ¿sabes? O sea, te pierdes mucho de tu vida en general estando en vivo, ¿sabes? O sea, que no digo que esté mal, me mama que mi vida se base en estar aquí en la camarita y su puta madre y todo, me mama, pero me pierdo mucho de lo que está allá afuera. Y el año pasado lo dediqué mucho a disfrutar lo que había allá afuera, la verdad, porque había pasado cinco años completos de mi vida estando aquí, bueno, no aquí, en otras casas, ¿sabes? O sea, pero imagínate, desde mis 17 años pasaba, yo creo que mínimo, en ese entonces hacía muchas horas, o sea, yo creo que mínimo hacía unas 10 horas diarias. Y es más, güey, una vez tuve una junta con alguien de Twitch que me dijo, bueno, en inglés, pero me dijo, yo revisaba tus tiempos de 2019 y yo no quería que hicieras tantas horas, era preocupante. O sea, así me lo dijo. Era feo, güey. Y la verdad, 2022 lo dediqué mucho a mi relación en ese momento, a mi familia, a mis perros, que ya hablamos hace ratito tú y yo de mis cachorros que tengo aquí en mi casa, que son mis hijos y los adoro con mi vida. Sin duda. Fue eso mi 2022. Este 2023, amigo, todas las ideas que no hice en 2022 porque decía, ah, sí lo hago, pero voy a hacer esto mejor. Este año las voy a hacer. O sea, este año no traigo como tal de, ah, voy a hacer este evento y voy a hacer esto. No. Este año quiero hacer todas las ideas de 2022 que no hice y además todo lo que se me ocurra. Así te lo digo. O sea, yo estoy planeando mis directos semanalmente. O sea, de que les digo al chat, oigan, es domingo, el lunes va a haber esto, martes esto, miércoles aún no sé, jueves esto y viernes esto. Así les digo. Porque de verdad te lo digo el domingo o en las semanas. Dije, ah, estaría cagado. Ah, sí, te lo juro. Puede ser de, ah, estaría cagado ir a la casa de mis abuelos y revisar las cosas que tenía de la infancia. Y lo hice. Así, o sea, me salió del huevo. Ah, estaría cagado ir a hacer un IRL yendo por ramen. Vámonos a la chingada. Ah, estaría cagado hacer un video hablando de asesinos seriales. Y nos vamos allá a la chingada. O sea, este año te lo juro que no vengo como de mi plan, mi meta es ir por este camino. No, quiero hacer esto así por todos lados porque no me quiero quedar con las ganas de que si algún día me retiro de esto, no hice esto. No quiero, güey. Y quiero que este 2023 sea ese inicio. O sea, el inicio de que no sé si me voy a retirar el año que viene, en 10 años, en 50 años o quizá nunca o mañana. No lo sé, pero no me quiero quedar con las ganas de decir no hice esta idea que se me dio en ese momento de hacer en vivo. Ese es mi plan de este año. Hacer todo lo que se me venga a la cabeza. Que no sea ilegal, ¿verdad? Pero o sea, pero o sea, sí, eso mismo. Lo ilegal por lo general no se puede hacer en vivo. Digamos que todavía hay. No, pero ese es mi plan. Tal cual, o sea, no tengo como tal un camino trazado. Quiero que haya tantos caminos que no me pueda detener. Excelente. Y que la gente a veces como que se saque de pedo. No, es como de ¿por qué ayer estabas haciendo cosas de asesinos seriales y hoy en día estás jugando juegos del 2003? Sí, tal cual, eso quiero. O sea, no quiero dedicarme a una sola cosa. Me encanta lo que hago. Me amo lo que hago totalmente. Pero no quiero que mis streams nomás sean jugando, reaccionando. Yo qué sé, güey, hablando. O sea, es muy respetable la gente que lo hace, sí. Pero para mí, yo no quiero que sea solamente una cosa. Yo quiero hacer todo lo que se pueda hacer en vivo. Todo lo que se pueda hacer en vivo. Y sí, y básicamente, y fíjate que algo curioso, ahorita que lo mencionas, algo así también me pasó a mí este año, este principio de 2003. Digo, evidentemente, pues yo sigo como que empezando de cero todos mis proyectos que tengo. Tú tienes ya como tu comunidad que tienes. ¿Cómo? Este güey, como dice, empezando de cero ya lleva cien episodios y voy empezando. No, o sea, pero por ejemplo, este, yo, por ejemplo, ahorita estoy manejando como cuatro canales de YouTube, ¿no? O sea, entonces ahorita estoy con un proyecto que se llama Abracadabra, que a mí siempre me ha gustado igual como que lo paranormal y todo. Pues porque en mi vida, a ver, un poquito de contexto, este, yo me crecía en una secta, ¿no? En mis primeros 20 años de mi vida. Entonces, yo nací en una secta, crecí, viví dentro de una religión en específico. Este, y pues a partir de que me casé un año después, este, pues ya salí, ¿no? Y pero pues de lo rescatable de crecer en todo ese entorno es que vas conociendo de todo, ¿sabes? O sea, yo fui mi... No mames, tú conociste de todo, de todo, güey. O sea, una secta, mamón. De todo, o sea, fui hasta misionero, ¿sabes? O sea, de todo, de todo. O sea, yo estaba dentro de los mormones. Me fui dos años a otro estado a predicar y todo. Entonces, pues conocí el mundo religioso, cultista, simbólico. De todo. Sí, sí, sí. Todo, güey. O sea, sí, 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 a un nivel grosero. Ajá, entonces, pues toda mi vida ha crecido en eso. Este, dije, güey, pues a mí me gusta este pedo. Y igual como para tratar de alguna forma también de crear conciencia en la gente de, güey, está muy bonito. A lo mejor cuando lo vives bien, pero ya llega a un nivel en que la gente se vuelve tan fanático de esos pedos que ya se pierden completamente y hacen cosas horrorosas, ¿sabes? O sea, el fanatismo en ocasiones llega a ser muy bonito, muy sano, pero en ocasiones llega a ser lo peor que le puede pasar a cualquier comunidad. Llámese creadores de contenido, llámese fandoms de películas, llámese religiones, llámese lo que sea. El fandom enfermizo, uf, amigo. Sí.